La mañana de este 31 de mayo, Juani Torres Landa tomó protesta al Comité Directivo Estatal de la Sociedad Mexicana de Ingenieros en el municipio de Celaya. En su mensaje, Guimaro Fuentes Lemus, presidente de la Asociación Mexicana de Ingenieros, expuso un panorama generalizado de la situación que vive Guanajuato en varios aspectos. Posteriormente, el candidato por la coalición PRI-Partido Verde expuso su propuesta para Guanajuato ante el nuevo comité y los invitó a que juntos reconstruyan el Estado a partir del triunfo que consiga el próximo 1 de julio. Informo para Juani TV, Marta Guevara.